Por lo general el índice de vida de una persona en estos tiempos modernos radica entre los 70 a 80 años, máximo 90. Pero Tomás Aquino Altamar ha superado con crece esa expectativa de vida. Teniendo 105 años de edad, el señor ha cumplido una larga vida llena de trabajo, diversas profesiones y sobre todo, interesantes secretos sobre cómo mantener esa tal longevidad. Nací en un corrimiento de plato, se llama Zárate, 7 de marzo del año 18, 7 de marzo estoy cumpliendo, 105 años. Yo me levanté en este pueblo que estaba abriendo una ciénaga y ahí se cogía pescado y se cogía pescado y acababa de coger, con tu yodo, con tu fósforo, sano. Yo creo que por eso, verdad que por eso que he durado tanto, tomaba leche de pie de la vaca, comía carne sana, como rocollo, galápago, de todo. Siempre he estado bien, yo he sido un poco, sufrido de esa limpión y toferina eso ya, pero lo demás ha estado bien, nunca he tenido una gravedad, nunca he estado en cama así. Entonces, leche, carne, morrocollo, galápago, pisingo, eso se está comiendo. Entonces, puros alimentos así, silvestres, alimentos que no tenían conservantes en aquel entonces, y actualmente en este tiempo en el que sabe que la alimentación está muy, muy influida con los alimentos transgénicos, los conservantes, los colorantes y todo ello, ¿cómo se alimenta usted ahora? Por eso es que nosotros, yo no como carne, roa, ni pollo, como comida vegetariana, vegetariana. No porque la carne es mala, la carne roa, ganado, no, es buena, pero las carnes están contaminadas y por salud no debemos comer carne. Y cuéntenos un poco acerca de su familia, ¿cuántos hijos tiene? Tuve 12 hijos, con la esposa tuve 10, 5 hombres y 5 varones, ella que está allá era la gordona y la esposa, tuve 10. Y con la esposa tuve dos, uno hombre y un varón, y me nacieron, las dos mujeres me han alumbrado el mismo día, el mismo día, la una me alumbró a las 2 horas tarde y la otra me alumbró a las 7 horas noches, el mismo varón, varón de todos. ¿Y en cuanto a nietos? Mi nieto, si tengo como, como ¿cuánto? 22. Ahí me levanté, me criaron mis abuelos maternos, fueron los que me criaron. Cuando yo estuve, hombrecito, yo trabajaba, limpiaba con machetes y ganaba plata. Pero a mi abuelo nunca me pusieron en el colegio, nunca pise la puerta de un centro de educación, ¿no? Sino que, si no era atrás de las vacas y atrás de los animales, ¿no? Pero un primer mando mío, llamado Víctor Álvarez, me regaló un libro primario y una pizarra y un pizarra. Entonces no había libretas, no había cuadernos, no había cosas. Y entonces yo le decía a usted, vea, ponga aquí una plata, enséñale. Y ahí dice, así voy a aprender. Cuando yo tenía como 22 años, de mil cuentas, yo solo estudiaba así, sin maestro. Llegó un profesor a Zárate, el profesor Elías García, abrió un colegio nocturno. Ahí entré yo ese colegio a estudiar. Muy bien. Entonces el profesor García me dijo, vea, cómprese una aritmética, una gramática, una aritmética y una geografía. Y yo estaba dando clases, y muy bien. Yo, uy, estoy inteligente. Yo estaba enseñando en inglés. Pero con tan mala suerte, que el profesor Elías se enfermó, nomás dio clases tres meses. Se enfermó y se fue y no volvió. Entonces yo quedé, estudiando solo. Yo iba para el trabajo por la noche, perdí un mechón de edad y me ponía a estudiar solo. Yo solo, hasta las 12 de la noche. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.